En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para recuperar y darle una nueva vida a ese suelo muerto que te puede haber quedado en una maceta para que dentro de un tiempo lo puedas volver a usar porque lo vamos a dejar totalmente vivo y cargado de nutrientes para que puedas cultivar todas tus plantas. Para poder entender qué sucede durante todo este proceso de recuperación del suelo muerto nos vamos a ir al laboratorio para cultivar el suelo muerto y el suelo vivo en distintas condiciones para ver cómo afectan los distintos alimentos que le podamos estar dando en todo este proceso de recuperación. Por un lado voy a sembrar el suelo muerto en una caja que contenga los nutrientes más el azúcar y por otro lado voy a estar sembrando este suelo muerto en la otra caja donde voy a tener los nutrientes pero sin tener el azúcar. Tapo las dos cajas para que empiece todo este proceso de activación y después voy a repetir lo mismo pero con el suelo que está recuperado en donde lo voy a sembrar en la caja de Petri que contiene los nutrientes más el azúcar y en la otra caja donde solamente tengo los nutrientes pero no voy a tener el azúcar. Una vez que tengo las cuatro cajas de Petri con el inóculo ya sembrado las voy a llevar a una cámara de cultivo para que empiece todo este proceso de crecimiento y de activación de todos los microorganismos que van a crecer en el suelo. Después de tres días de cultivo vamos a notar cómo van creciendo estos microorganismos dependiendo del sustrato que tenemos. Cuando estamos cultivando un sustrato recuperado en donde nos asegura que tenemos mayor cantidad de microorganismos activos, cuando lo cultivamos con el azúcar vamos a ver que tenemos un crecimiento mucho más rápido que cuando estamos haciendo el cultivo de este suelo recuperado sin azúcar. Y esto sucede porque cuando el azúcar está presente en el sustrato es una forma de suministrar energía para que los microorganismos la estén consumiendo lo más rápido posible. Y por otro lado, en el cultivo del suelo muerto como este fue un suelo que estuvo muy desgastado que le estuvo faltando esa humedad para reactivar a todos los microorganismos y la mayor parte va a estar en forma de estructuras de resistencia vamos a ver que tenemos una menor población de microorganismos y si bien se van a empezar a activar poco a poco a mayor cantidad de energía y en este caso por medio del azúcar los microorganismos se reactivan mucho más rápido. Y después de un mes y medio, estos son los resultados. Vamos a ver que en presencia del azúcar los microorganismos crecen mucho más rápido y esto nos está diciendo a nosotros que vamos a poder usar el azúcar para la recuperación de estos suelos que están muertos. Y ahora nos vamos a ver todo esto que estuvimos viendo en el laboratorio cómo hacer para llevarlo a la práctica y recuperar todos esos suelos muertos que podés tener en tu casa. Lo primero que vamos a hacer es tratar de romper de forma mecánica toda esta tierra que está totalmente compactada porque de esta forma vamos a lograr que le llegue el alimento a la mayor cantidad posible de microorganismos para que se active lo más rápido posible. Una vez que la tenemos totalmente molida y siempre va a quedar algún que otro cascote que si bien lo podés seguir rompiendo y si no lo dejas de esta forma porque a medida que vayan desarrollándose todos estos nuevos microorganismos estos terrones de tierra van a empezar a desaparecer. Fíjate que es muy común en la tierra cuando la tenemos prácticamente muerta que cuando estemos levantándola vamos a tener todo este problema que se va volando esto sería el principio de las erosiones por el medio del viento en donde va a estar arrastrando todo este suelo y a medida que pasa el tiempo va a quedar con menor cantidad de microorganismos y no va a estar creciendo ninguna planta. Para poder empezar con toda esta recuperación del suelo tengo pesado un kilo de esta tierra pero más que nada para poder sacar las proporciones y poder orientarte para que lo puedas hacer en tu casa. Todo esto que vuela acá es totalmente perjudicial para los suelos porque es una forma de ir degradándose cada vez más hasta quedar totalmente pobre de materia orgánica los microorganismos no van a crecer y si a todo esto le falta agua le va a costar un montón poder recuperarse. Y vamos a empezar a ver con qué materiales podemos estar alimentando a todos estos microorganismos para activarlos como te estuve mostrando recién en el laboratorio pero de forma totalmente práctica en tu casa. Voy a estar usando por un lado todos los componentes que me ayuden a la aireación y a la liberación de nutrientes a medida que pasa el tiempo. En este caso tengo cascarilla de avena podés usar cascarilla de arroz por otro lado una que es súper económica y trae muy buenos resultados es el salvado de trigo y te recomiendo que sea el salvado grueso porque en este punto estos materiales nos van a estar ayudando a dar mayor aireación en esta primera etapa. Podés usar también hojas secas para reemplazar la cascarilla o el salvado podés usar el pasto cortado de tu casa pero te voy a recomendar que lo dejés que se seque bien porque si al pasto lo ponemos húmedo se nos van a empezar a formar estas capas totalmente húmedas en donde no va a poder estar entrando el aire con el oxígeno y por lo general va a tardar mucho tiempo en estar descomponiéndose. Entonces, dejás que esté bien seco para poder después mezclarlo con el sustrato que vamos a recuperar. Y por otro lado, tengo lenteja molida la muelo cuando está seca para que de esta forma la pueda desparramar mejor por todo este sustrato que vamos a recuperar ahora y no solamente le va a estar dando almidones para que puedan consumir la energía lo más rápido posible sino que a medida que pase el tiempo y se vaya descomponiendo junto con los materiales que estemos usando no solamente vamos a tener un suelo totalmente recuperado sino que va a tener un extra de nutrición para nuestras plantas. Vamos a empezar a preparar toda esta mezcla para reactivar y revivir todos estos microorganismos y toda la proporción que te voy a dar ahora es para un kilo de tierra. De la lenteja molida, 20 gramos. Y después, en el caso que si llegáramos a usar salvado te voy a recomendar unos 20 gramos y si es, por ejemplo, la cascarilla te voy a estar recomendando unos 30 gramos y en este caso va a ser mayor la cantidad que vamos a poner porque como es muy liviana y se descompone lento entonces no vamos a tener problemas si ponemos mayor cantidad. Pero cuando los componentes que vamos a estar usando son muy finos y por eso te recomiendo el salvado de trigo que sea lo más grueso posible a más fino sea el material que pongamos se va a compactar más y no vamos a tener buena oxigenación. Entonces lo voy a preparar con la cascarilla y le voy a poner 30 gramos. En el caso del salvado vamos a ponerle 20 gramos de esta forma lo tenemos totalmente listo para empezar todo este proceso de activación. Y para ayudar a la activación vamos a hacer uso del azúcar como te estuve mostrando en el laboratorio y aproximadamente por cada litro de agua vamos a ponerle unos 30 gramos que es aproximadamente la cantidad que se usa cuando se hace cultivo in vitro en el laboratorio y lo vamos a usar acá para darle esa energía rápida y que se activen todas las estructuras de resistencia que no pueden seguir adelante por falta de materia orgánica y de agua. 30 gramos Pongo el azúcar con el agua revuelvo para que se disuelva bien y ya la vamos a estar usando para empezar toda esta reactivación. El agua te voy a recomendar que la pongas en una botella en donde vamos a perforar bien la tapita para que de esta forma podamos rociar el sustrato a medida que lo vamos preparando para toda esta reactivación. Ya tengo el agua azucarada en una botella con la tapita perforada por otro lado el alimento que le vamos a dar a todos estos microorganismos una vez que se activen con el agua y el azúcar la tierra que acabamos de triturar bien y el contenedor que voy a estar usando va a ser una bandeja en donde voy a perforarla en toda la parte más profunda para que se nos vaya cualquier exceso de agua y que también nos sirva para estar ayudando a la oxigenación desde la base y la tapa toda perforada. Y en este caso las bandejas tienen no más de 15 centímetros en donde voy a estar poniendo el sustrato todo en la parte inferior y en este caso porque te lo voy a mostrar con una bandeja pero en casa lo podés hacer en cualquier contenedor que tengas en donde te asegures que tengas buena oxigenación para que todos estos microorganismos puedan salir adelante. Y vamos a empezar con todo este proceso de recuperación en seco le vamos a meter toda esta mezcla que estuvimos preparando y lo vamos a remover bien para asegurarnos tener toda una mezcla uniforme. Una vez que lo tengamos bien mezclado le vamos a ir poniendo poco a poco el agua azucarada que preparamos y que la pusimos en una botella con la tapa perforada para que quede mejor distribuida. Vamos a ir intercalando el agua y removiendo porque de esta forma esta agua con el azúcar va a llegar a todas partes y cuando todas estas estructuras que quedaron de resistencia que por ejemplo pueden ser de los hongos empiecen a sentir que tienen agua y el azúcar se van a activar enseguida. Después se van a empezar a encontrar con toda la materia orgánica que le pusimos y es en este momento donde empieza toda la reactivación de este suelo que en un principio parecía totalmente muerto. No le vamos a poner mucha agua porque no queremos que nos quede un barro porque siempre recuerda que cuando tengamos un sustrato que esté bien suelto nos va a estar asegurando que tenemos buena aireación y esto es uno de los factores principales para que un suelo pueda estar viviendo. Todavía veo resto de tierra seca y en este caso yo le puse lenteja pero cualquier leguminosa que tengas en casa te va a servir como por ejemplo el garbanzo algún poroto que te haya sobrado te va a venir súper bien. Van a quedar algunos terrones totalmente duros pero vas a ver que a medida que se vaya recuperando se van a ir rompiendo muy fácil. Una vez que ya lo tenemos de esta forma que nos aseguramos que esté bien húmedo lo vamos a poner en el recipiente que estemos eligiendo. Una vez que vayas viendo cómo evoluciona todo este sustrato vas a poder ponerle mayor cantidad la cantidad de la cascarilla o de la lenteja para hacer un suelo mucho más nutrido. En este caso te di unas proporciones básicas para que de ahí empieces a practicar en tu casa y veas cómo evoluciona. Le voy a hacer un último riego por acá arriba lo voy a tapar y así como está tiene que ir a un lugar que esté fresco en casa puede ser abajo de alguna planta que tengas o a un lugar que le dé sombra porque ahora va a empezar todo este proceso de activación y vas a empezar a ver que poco a poco toda la cascarilla por ejemplo en este caso se va a ir descomponiendo hasta que desaparece y cuando veas que la parte de arriba se nos seca vuelves a regar para mantener la humedad y que los microorganismos sigan creciendo. En cuanto al tiempo de recuperación en épocas de verano aproximadamente en 20 días un mes lo vamos a tener totalmente recuperado y a medida que nos acerquemos al invierno en donde la temperatura baja esto se va a alargar un poquito más pero como siempre digo empezar a recuperar esas tierras y cuando quieras acordar te vas a dar cuenta que el tiempo pasó volando. Este es uno que recuperé hace un mes tiene 50 gramos de cascarilla por eso que todavía se van a ver algunos restos empiezan a germinar algunas de las semillas que estaban en el sustrato casi muerto y mirá lo que pasa con los terrones una vez que se recupera. Se rompen muy fácil y esta es la señal que nos va a estar indicando a nosotros que tenemos un suelo totalmente recuperado y tiene un olor a tierra impresionante y de esta forma quedó totalmente recuperado va a tener todo minerales extra y esos microorganismos van a seguir vivos porque tienen todo el alimento que le estuvimos dando. Espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy a recuperar esos suelos que parecían prácticamente muertos porque nosotros no solamente cultivamos planta sino que también cultivamos suelo. Te mando un saludo grande ¡Chau!